¡Para! 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 ¡Basta de franjas! ¡Llora mamita, llora! Ya lo vivimos con Bachelet, ya lo vivimos con Piñera, que los buenos tiempos van a llegar, que no llegaron. Hablemos de la verdad. Hablemos cómo la derecha y la izquierda han usurpado tu dinero y ellos han hecho más ricos y los grupos económicos que ellos apoyan, más aún. Hablemos con la verdad. Bienvenido a la franja de París y Presidente y del Partido de la Gente. Vota 7. Vota inteligente. Vota Franco Presidente. Hablemos con la verdad. Mientras más grande es el Papa Estado, más chico es el bolsillo de todos los chilenos. Hoy los diputados ganan 8 millones de pesos, los senadores 12 millones de pesos, el presidente del Banco del Estado 18 millones de pesos cada 30 días. Hoy la clase media chilena, a través de los impuestos, está manteniendo una casta llena de operadores políticos, que no están haciendo la pega. Ahora, paremos la chacota. Ningún servidor público ni político podrá ganar más de 5 millones de pesos como máximo mensual. ¿Qué lograríamos con eso? Primero, pararíamos la sinvergüenzura de estos sueldos de alta gama. Y segundo, nos ahorraríamos más de 4 mil millones de dólares anuales. Es decir, mañana mismo podríamos triplicar la pensión básica solidaria de 177 mil pesos mensuales a 531 mil mensuales. Por eso, vota inteligente, vota Parisi. Vota la lista A-B del Partido de la Gente. ¿Quiénes somos los del Partido de la Gente? Somos los que queremos cobrarle el impuesto específico de los combustibles a las mineras, aerolíneas y navieras y rebajarle el precio en 200 pesos por litro a todos los chilenos. Somos los que queremos eliminar el IVA a la canasta básica. Somos los que queremos acortar las tablas de mortalidad de las AFP. ¿Quiénes somos los del Partido de la Gente? Somos los que queremos hacer democracia digital directa. En Simple, que tus parlamentarios voten las leyes como tú lo harías. ¿Cómo? Simple, a través de consultas ciudadanas en tu propio celular. Nosotros, los parlamentarios del Partido de la Gente, nos comprometemos a eso. Gracias por la confianza. Vota inteligente, vota Parisi. Vota la lista A-B del Partido de la Gente.